La tarde de este viernes llegaron a Puerto Vallarta 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Puerto Vallarta. Los trabajos que harán en este puerto es el de coadyuvar con las autoridades municipales y estatales, además de llevar a cabo acercamiento social con la ciudadanía. Fue en punto de las 5 y media de la tarde de este viernes en que el convoy de 16 unidades del ejército y 6 de la Guardia Nacional llegaron a las instalaciones de la 41 zona militar, donde les tomaron lista y recibieron la orden para salir a las calles y dispersarse para brindar seguridad a la ciudadanía. A partir de este 28 de octubre, las fuerzas castrenses y de la Guardia Nacional recorrerán las calles de la ciudad y de Bahía de Banderas con la finalidad de inhibir actos delictivos en la entidad. El Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Carlos Humberto Zibarría Mayor, comandante del IX Grupo de Infantería Motorizado, señaló que estas acciones que realiza la 41 zona militar con las unidades que le son jurisdiccionadas es para atender los índices de violencia mediante reconocimientos, patrullajes que se van a realizar en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Dijo que se cuenta con 200 elementos de tropa de diversas unidades. Contamos con un efectivo de 200 elementos de tropa de diversas unidades y la próxima semana se van a sumar 100 más para estar patrullando y vigilando la ciudad de Puerto Vallarta en beneficio de los ciudadanos. Al ser cuestionado en torno a si se habían detectado focos rojos en Puerto Vallarta o por qué la movilización señaló que son medidas preventivas. Son medidas preventivas, estrategias que se adoptan. No esperamos que se levante un foco rojo para atenderla. Estas son operaciones que se realizan en distintas partes de la jurisdicción de la 41 zona militar. En esta ocasión nos toca aquí al menos grupo de infantería motorizado. Dijo que los elementos son de la 41 zona militar del décimo grupo motorizado de Tomatlán, personal de 43 batallón de infantería y personal de la Guardia Nacional. Además de contar con 22 vehículos de diversas características mecánicas capaces de transportar al personal y para acceder a áreas geográficas urbanas y suburbanas. De igual forma señaló que estarán de manera temporal, sin embargo harán su mayor esfuerzo para estar el tiempo que sea necesario. Además de que la 41 zona militar ha instruido a realizar estas actividades de acercamiento social con la población. La 41 zona militar nos ha instruido a realizar estas actividades de acercamiento social con la población para conocer mejor a su ejército mexicano, para conocer mejor a la Guardia Nacional como uno de los proyectos importantes de la presente administración para coayuvar con la seguridad pública de la cual tienen derecho los ciudadanos. Al cuestionarlo sobre si habría coordinación con la policía municipal, ahora que cuenta con mandos militares, señaló que significa que habrá mayor enlace para organizar los diversos operativos que se realizan en distintas partes de la república, en este caso la ciudad de Puerto Vallarta. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.